Vete ya, antes de que sea tarde No quiero, nunca pararé Y si me echas por la borda, volveré otra vez ¿No ves que estoy condenado a este barco? Por eso estoy aquí, sé cómo romper la maldición Y que escapes del holandés Henry, no Dicen que hay un tesoro, un tesoro con todo el poder del océano El tridente de Poseidón puede liberarte Henry, nadie encontrará el tridente Yo te he encontrado Solo es una leyenda Como tus historias con el capitán Jack Sparrow, él me ayudará a encontrar el tridente No te acerques a Jack, aléjate del mar, deja de comportarte como un... ¿Un tirata? No pienso parar Quiero que vuelvas a casa